A este miércoles 2 de septiembre, el país se registró 1,121 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 236 son por nexo epidemiológico y 885 por laboratorio, para un total de 43,305 casos confirmados durante casi seis meses de pandemia. Se contabilizan 16,512 personas recuperadas, 7,540 son mujeres y 8,972 son hombres. 456 personas se encuentran hospitalizadas en este momento, 154 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde 2 a 83 años. Para este miércoles se reportaron 10 fallecimientos, 8 hombres y 2 mujeres. En total ya se contabilizan 453 decesos relacionados con COVID-19.